en razas de perros el bull terrier el bull terrier o bull terrier inglés es una raza conocida por su cabeza de forma única y sus pequeños ojos triangulares así como por su cuerpo musculoso y bastante pequeño con una esperanza de vida hasta los 14 años y una altura máxima de 55 centímetros 28 kilos de peso es un perro divertido leal bastante terco y de un carácter fuerte aunque con un temperamento afable obstinado entusiasta activo protector y muy entrenado muy bien amigos y no olviden suscribirse a este su canal darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales hasta la próxima subscribe to our channel and give us like thank you bye bye